Estamos acá en Ancon con un hueso 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 Mira Mira, mira cuantos Mira el linchiche bote con bastante paladitos Como te haces? Con los pajaritos tambien Todo es Todos los pajaritos Que vuelan Se lo que vuelan Ahí esta mira mira Ahí esta por aca por aca Ahí esta mira Ahí esta mira Ese que tiene dojo con azul y bajo Aja Mira el otro con azul y dojo Mira el pelicano Ay mira Circulantes Circulantes Mira el linchiche Otro botes Con tripulantes Ellos también pasaron Los tripulantes Un gato celeste con el ojo No hay nadie Muy lluvia Ahí está Ahí Chichiquita no tiene frío Digo amor ¿Quién? Chichiquita Papá 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 Ya llegamos Ya llegamos No Vamos a cruzar Ahorita No 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 No